¿Está bien mi título? Reaccionando clips de huevones, granja automática de dinero Vale, vamos a intentarlo, que vamos a ver si sale Básicamente hay canales que se dedican a subir clips de huevones Hay uno que lo está haciendo muy bien y lo hace por semana Entonces vamos a ver qué tal Los videos duran mucho, pero a lo mejor están buenos Y ponen varias perspectivas Al jugar solo mi pop, pues no veo el del resto Así que quiero ver qué tal está ¡Dilo! ¡Ya! ¡Deja de destruir cosas! Entonces sí se puso a ver anime en huevones No era mentira eso ¡FIRE DRAGON HERE! ¡El huevo! Oye, sí lo mataron al final al dragón ese ¡Buenos drops! ¿Qué hago? Memoria muscular Es que se agarró el huevo Entonces ahí puede tener dragón, pues Tiene sentido ¡Loco, loco, sube! ¡Sube! ¡Ayúdenme! ¡Yo te ayudo, loco! ¡Uy, son... son nuevas! El micrófono no son loco ¡Sube! ¡Sube! ¡Ayúdenme! ¡Yo te ayudo, loco! ¡Uy, son... son nuevas! Quedaba bien esa mierda ¡Ya! ¡Chicos! ¡Por favor! ¡Concentración! ¡Muchachos! ¡Basta! ¡Defénganse! ¡Please! ¡Cristobal! ¡Ya! ¡Muchachones! 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 ¡Por favor! ¡Siente lo mismo contigo! ¡Ah! ¡Las minas! ¡Ya me acordé! ¡Pendejos, men! ¡Pendejos, men! ¡Revígame, revígame, revígame! ¡Uy, qué buen cambio de pop! ¡Aaah! Bueno, ahí ya no ¡Ah, ya no! De momento, o sea, va a ser mi casa provisional Te vas a copiar, te voy a hacer una casa en el árbol Si tú dijiste que vas a hacer tu casa en la nube Pero es en la nube, en el árbol ¡Cállate, lavo! ¡Oh! ¡Ay, mi loco voz! Ya lo quemaron, ya lo quemaron Extraño Bueno, eso no tiene nada de lore La verdad, esa canción a lo mejor la quito Se le reproducía Uy, esa Cinematic es de Stylus, ¿no? Nunca lo vi Vale, saludo Solo vio su stream, supongo Doctor de Mundos Duxino Virulais Solomino Todos Ustedes no merecían esto Lo único que querían era dar amor No sé cómo fui tan idiota de llevarlos a ese lugar Si tan solo no los hubiera perdido de vista un segundo Etcétera Seguirían aquí Todo es responsabilidad Bueno, el perro de Oppenheimer hizo referencia, ¿no? Espera No fue mi culpa Si tan solo no estuvieran con sus escuelas A la mierda A la mierda No les quiero acercarlo Ellos también tienen que sufrir Por favor Que alguien me ayude ¿What the fuck? La ayuda de nadie Yo soy el único culpable Ellos no merecen cargar con esto ¿What the fuck? ¿Qué más da? Alguien se tiene que hacer responsable Oye, qué... Oh Hermano, nunca vi eso Es el real lore Es que Stylus sabe al rol bastante Por lo de ver chat Pues no es cine Gracias a todos Por dejarles unas palabras A Barbie Oppenheimer Diego Aquino Vito Ya sabemos Ya sabemos Resurrección de Satanás Merlina Pancho Huevón Pirulay Destructor de mundos Solovino Rufo Soarin Ikerosuna Bye 2002 Kevin Karmaland Semen Karmaland Karmaland 4090 De verdad Ojalá Estás ¿Qué? 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 Quítate dragón de mierda Quítate dragón de mierda No No me sigas Adiós Adiós ¿Eh? La lococlásic La lococlásic ¿Qué fue esa risa? Me acabo de acordar Que no hemos visto La muerte de locochón Déjala, busco A ver si ya la subieron Dice Fueron las últimas palabras Que escuchó el locochón Antes de morir O sea, sí se murió Por los piglins Al final No, forzó clip Forzó clip Ya Prefieren jugar solos ¿O qué? Ahora sí me muero Ahora sí me muero Luego el loco Dice Ya no me invitan Pues no lo invitaste Yo creo que Sí fue forzado ¿Cómo se va? A ver ¿Qué estaba haciendo? Bueno, quizás sí se concentró Porque se confió Que tenía mucha vida Y no había comido No se dio cuenta Puede ser Guionazo Dice Mira, puede ser Puede ser la duda Igual nadie lo va a revivir Tenemos una misión De hecho, antes del lunes Oye, ¿y por qué tienes Tantos hornos, Swarín? ¿Qué? Ni cagando, hermano Todo clip de Swarín Es que le explotan su casa ¿Y por qué tienes Tantos hornos, Swarín? ¿Qué? 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 No, espera ¿Qué? 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 Hermano, por eso, Ari Dios mío ¿Qué hiciste, tarado? Dios Apaga el fuego Apaga el fuego Pero apágalo Sí está bien raro Que justo diga, Duxo ¿Por qué tienes tantos hornos Y justo de al de la mina? Yo se lo digo Por poco y luna Oye, ese es un taradoño, ¿no? Es el que acabamos de ver ¡No! No, su gato ¡No! ¡No! ¿Quién lleva un animal en barco? Sabino que hay tantos creepers ahí también Era un poco obvio, ¿ah? ¿Ahora cómo le quito la mina a tu... De este remodelor? Ah, no No sé, yo creo que lo tienes, ¿no? ¡Penejo! Ni cagando Por eso ese puente Nunca lo voy a construir, creo, ¿ah? Aparentemente 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 Me ven Aliviana me dice Y pensar que salió en 2013 ¿Qué mierda? Que el funeral se pone interesante ¡A las pruebas me remito! Atentos, muchachos Vamos a ver el fallecimiento De todos los perros ¿Cómo? ¿Qué? Para que vean lo que sufrió Stylos Así es ¿Qué turbio? ¿Cómo? Es contenido sensible Así que por favor ¡Hola! Ahí va a venir un creeper, ¿no? De agua o algo así Ya sabía ¡No manches! ¡No manches, cabrón! ¡No, te mamaste! ¡Ay, qué malas! ¡No, te mamaste! Ya me iba a ir, culero ¡El sema es de madera! ¡Mi puerta de vidrio! ¡Te mamaste! ¿Es la talad? ¿Cómo por, güey? ¡Ay, no! ¿Cómo por qué pasó eso? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Qué mierda! Hermano, y lo escuché ¿Dónde mierda fue? Estamos en el río Era broma, Capibara Lo que estaba diciendo Era completamente Del super Se fue el tiempo del super Ah, por las horas, ¿no? Porque eran cuatro horas antes Ahorita nos ruegan Entrar ahorita Se ríe Se ríe Se ríe Yo soy muy fanso, Suarin Es que no... Oye, alza tu vieja, mamu ¡Ey, ey, 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 ey! ¡A la mierda! ¡El real se murió loco! ¡A la mierda! ¡A la bestia! Uno de fuego me está andando ¿Qué? ¡Carajo! Amigo, ¿es un mob? ¡Ay, amigo! Pensé que era un mob ¡Y un traumado! ¡Ah, la mierda! Es que qué mierda Si te da miedo Escuchar eso en una mina ¡Qué susto! ¡Revívalo! ¡A la mierda! Perdón Hola, hola, hola No sé si alguien me ve Hola Sí, te veo Siento que me cayó un rayo En la cabeza, chicos ¿Qué es ese? ¡La mierda! ¡No mames! ¡La mierda, hermano! Es que revivió con anticlick Y le dio al slime ¡Qué buenos clips! Más clips así están pelados Sin crecer con cámara ¿Habrías a de caos? Esta es la zona de No te pases de verga, men Mínimo cobra mil dólares Si no, no Esta es la zona de minería ¿Cuánto te pagaron por eso? ¿Mil dólares, no? Sí, mil dólares Ay, qué cool Me gusta Por mil dólares Yo me los saco ¿Cómo van a decir? Sí, eso A pesar de ser mucho más romántico Que el otro Hola, soy no Atalán Él te aprecia más Este es el pop de Atalán Cuando explotó todo La novia es un estúpido Porque no nota quién De verdad lo quiere Eh, perdón Eh, bueno Entonces tomen asiento todo Por favor Que se desnude el padre Gantro Él petó el server, weón ¿Qué acaben de pasar? Mierda Qué verga What the fuck? Imagina Eso es lo que vieron ellos, weón Claro, porque ellos se desconectaron Yo vi cómo explotó todo Pero ellos lo vieron así Literal Bueno Nosotros no tenemos tiempo Para ver series Duxon No tiene membresía de Praga Bueno Oye, ya, chicos Te decía, pobre Pues que aquí no les enseñe tu casa, ¿no? Ya que estamos Eh, no, ahí nomás Yo creo que está bien Lo pueden ver de afuerita, vaya ¿Cómo va afuerita? Enséñanos tu casa Enséñanos tu casa Ay, cabrón Abran, abran Abran, abran Carajo, Clara Abre la puerta También son mis hijos Como en mi pueblo Muchachos Como en mi pueblo No les voy a abrir No les voy a abrir Es el contra de las normas Ay, cabrón No te metían todo ¿Por qué roban? ¿Por qué roban? Muchachos, ¿por qué están robando los cofres? ¿Por qué roban los cofres? ¡No! Gente lacra Gente lacra Creo que se lo pueden montar, ¿no? Sí, pero tenés que investigarlo primero Ahí está Ok, yo me llevo a Manolito Acá sale el auténtico Manolito, ¿eh? Tres Ay, no, rompí Rompí la cuerda Espera Ok, hay que llevarlo Hay que llevarlo, Michu Hay que llevarlo Yo te acompaño Yo te llevo a Manolito Vamos Uy, por el agua No sé yo, ¿eh? Es un camino largo, ¿eh? Que lo sepas Ni modo Manolito tiene que recorrer todo eso Así no me esticaraba a mi bisabuela ¿Cómo así? ¿Pero aquí? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? De hecho, yo quiero slime No, no, no agarres, no agarres Que tú tengas problemas, swaring No significa Si no te quería tu padre, imagínate yo ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡De la nada! ¡No! Capribaras, descubro la estadía Tienen que darme materiales para construir Capribaras Ok Ok Al fin Entonces, yo ya sé cómo acaba esto De las minas Del esto Es un no parar Nunca es venganza Me vengo otra vez Me vengo otra vez Y no se paran de venir Entonces Uy, ahí loco John se molestó, weón Ahora que lo veo Que él no fue Y fue mi Ah, sí se molestó De verdad Que también Un huevo de minas Qué pendejos Esta voz es una mierda Muchachos Esta voz es una mierda Tranquilo Yo te dije Pendeja El presupuesto que teníamos Era muy poco Pues es que tu culpa Pelotudo Si trabajaras más Pinche jodido Pero no te pagan Más tu trabajo de mierda Perdóname Por al menos Mantener a los dos ¿Tú qué haces? Se para rascando Y ya no haces nada Contra tu Pinche calzones Surrados ¿Quién te los lavas? ¿Qué es lo que te haces? Si quieres, te haces un cazón Un pendejo, no sabéis Deja la madora ¡Qué bien! ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! Ay, ya sea No me digas así ¿Cómo? ¿Cómo? No me digas así ¿Cómo? 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 ¿Qué? Mira Yo Compro mi ropa en Zara Pesualmente ¿Exposed? Ok Y si quieres Te puedo dejar un link Con un código de descuento O si quieres Podemos ir juntos A probárnosla Y te Te escojo una Para ti Guapo Che puto ¿Dónde quedó Lo de hacerlo juntos? Es que Ya me está ganando Un poco el instinto De ¿Sabes? ¿Qué instinto? De Lotear todo yo Entonces Como que Hijo mío Es que Esto es lo que quieres Pulmines Qué interesante ¿Qué? Un consejo ¿Qué mierda? Para esta Triste alma Dígame un consejo Olo Bés ¿Cómo estoy invisible? Y casado en la vida Y esto es Para mí la verdad Espero hacerlo bien Y Y las necesidades De un esposo What the fuck ¿Dónde está Miquel? Pero no le dio importancia Porque ladra Tranquilo hijo ¿Qué? Ah sí Ojo se lo vi Creo No más Eso significa Que soy la hija De Duxo Y aquí no ¿Qué? Qué turbio Qué parte De la Omegaverse Es este Ay no Wow Qué bonito Yo sé que Era hierro Nomás era hierro Todo Hizo trampa Hizo trampa Wow Mis abuelos están cazando Mis abuelos están cazando Un abuelo reference Apúrate Ah madre Quita la comida podrida Me saco el huevo ¿Va a explotar? Obviamente Del inventario Salió un pollo What the fuck ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Ni cagando ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿Eso es posible? Wow Buen día ¿Quién da? ¿Quién habló? Buen día No mames Atrás de mis cosas Hay putas F3 ¿Cómo? Un combo en el cine Ajá Sí, sí O sea canchita Y Y me atiende uno Y de la nada Llega otro men Y me dice Me firmas Y yo no No había escuchado bien Entonces yo solo escuché Como que me firmas Y pues cuando tú Pagas un tarjet de crédito Pues a veces te piden tu firma Pues no Entonces yo pensé Que se refería a eso Ah ya Y pues eso es concreto Claro pero No sabía Porque O sea Yo me saqué onda Porque dije Men pero Todavía ni siquiera He pagado como tal O sea ¿Por qué firmaría antes? Y me dio una hoja en blanco Encima Fue como What the fuck Entonces yo dije ¿Cómo así? ¿Qué cosa? Le dije Me dicen una firma pues Y yo pero ¿Pero cómo? Y yo le dije No firmito Y luego te dijo Votado Ha cambiado No pues o sea Tú Duxo Y yo Ah ya Le digo Y ya pues entonces Le firmé Cuando te dijo Duxo Claro Ya entendí Pero o sea Es el animal Es Mierdin Es princesa Se los presento No muerde Ay el canelo Te traje para el canelo Ve cómo están Hola Matt Pero que es Mierdin Ven para acá ¿Vienes vestido de novia O de strippies? Ven Mierdin ¿Qué? ¿Qué? Traes hasta tanga Culanca No mames Ey 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Traes tanga cabrón ¿Qué es eso? Está bonito Está bonito Está bonito ¿Les gusta? Pero míteme es linda Está bien Está bien bonito Es un vestido ¿Cuál tono? Sí Sí La mítia La mítia quiere que salga Como monja man Tengo que eliminar Al asesino Mi abuelo Mi abuelo Ok Ok Ya no se cae ¿Verdad? Y si le ponemos Doble reja Así de chill Por las dudas Sí ¿Cómo? WTF hablo ¿What? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Te asustaron? No Pues era la música De FNAF Es el verdadero Ah Qué miedo Estoy construyendo Admitente Dejate Joder Me va a aparecer El capibara Ya me la sé Allá me vi el clip Ay quiero construir Admitente Alfredo Muchachos Muchachos Yo se la voy a mamar Yo se la mamo El cuarzo Que haga algo Oh sí Intenta con rosa Voy a intentar con tu mamá A ver si Sí Si causa destrozos Se vuelve piedra Capicuy No va a causar Ningún tipo de destrozo Mientras No la ataquen Ni la vuelven Ni la hagan Pues vaya O sea Es que a ver Es tranquila Pero si le pegan O algo Pues se enoja ¿Sabes? ¿Yo qué hacía a tu edad? ¿Eh? Yo crucificaba burros Cazaba gallinas Iba a pelearme Con el diablo El cerro ¿Eh? Yo volaba Para ir a la escuela Y tú Batallando Para subirte al camión Yo te he dado todo ¿Eh? Todo te lo he dado Y no puedo creer Que no te pares Para ir Ni siquiera a la escuela ¿Eh? Claro Claro Dame comida porfa No tengo No tengo Yo tengo cinco Mi gusto Me los acaba de comer todos ¡Ey! Igual así voy a dar comida Chao Es lo que sirve La nube La nube Ya Ya Carajo Ya Calma Yo no te pegué Yo no te pegué El esquizo Bueno ¿Se fueron todos? No puedo creerlo Que se murió No puedo creerlo Mixtia ¿Qué te hizo? Mixtia ¿Qué te hizo? La durmió de un golpe ¿Qué te hizo? Mixtia ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? Hola soy Notaland Él te aprecia más Hay que Hay que continuar padre Parece ser que La novia es un estúpido Porque no nota Quien de verdad lo quiere Eh perdón Eh bueno Entonces tomen asiento todos Por favor Vamos a continuar Que se desnude el padre Bueno Parece ¡Aaah! Ah mierda Como incluyo No 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 ¡Aaah! 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 ¡Eso es un pataño! ¡Eso es un pataño! ¡Eso es un pataño! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eso qué era huevón! ¿Qué estamos jugando? ¡Qué mierda! ¡Wow! 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 Voy totem ¡Wow! Ok Puedo hacerme Seed of Chaos Shattered Skull Madera Ah pero tiene que ser madera Como culera Oscura ¿no? ¿Qué? ¡Qué mierda! Ok ¡No! ¡Ay chiste! ¡Echaqueteaste! ¡Oh! ¡Está bailando el mini mini! ¡Espera! Dejad que pase el drone Capicoy ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh! Capicoy me va a ser el mini mini ¡Oh! ¡Ahora Capicoy! ¡No! ¡Oh! Perdón gente Acabé Ok Vale Muchachos A ver Un hijo de su puta madre Va a explotar seguro Va a explotar Bueno Todo apunta a que haya sido él Llegó y me puso 64 minas En mi casa Claramente Esa mierda es ilegal Ese pendejo No sé qué le pasó Es el mejor clip de Sari Es que es el mejor clip Pruebo eh Ya lo pruebo Ok 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 ¿Qué has hecho muchacho? A ver Dionichan 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 Capicuy Onichan Onichan Dale una cabeza Hola Aquí están Bueno el que se caiga aquí Muere Lo tengo Ok El corte Pero que tú dices ¡No mames! O sea ¿Qué es eso? Eh Pero bueno Me sirve Ya sé Sí, sí, sí ¿Cómo? ¿Cómo? Pero bueno Me funciona Hermano Los admis Hacen cosas Que yo no Ni sé Cómo las hacen Huevón Qué mierda Quiero semen Hola chicos El día de hoy Vamos a hacer un tutorial De cómo hacer una casa En minecraft Bueno Lo primero que tenemos Que conseguir Es lana rosa Porque somos rosas Y me gusta Hello Kitty Bueno Provinemos A hacer una Casa Susana Necesito ¿Qué eres? ¿Un boss? ¿Un boss? Mierda